Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial lleno mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar Tu llegada más no lo sé No sé decirte... Hoy, en La Mujer Actual, mi hermano, Carlos Cuevas. ¡Aplauso para él! ¡Feliz de recibirte, querido mío! Yo más de venir y saber que estás tan guapa Te voy a decir una cosa, ahorita que estaba viendo aquí a Pancho y a mí Esta versión que hicimos ¿De cómo fue? Se las copiamos a Gualberto y a ti ¿Te acuerdas que grabaste un disco con Gualberto? Bueno, un track con Gualberto Que le mandamos muchos saludos Qué bien le salió Ándale Y sí, como que agarraste el tono, ¿verdad? Sí, claro Me eché dos tequilas, dije, voy a... Va Ya con eso No sé si ponerme como Janet o como Gualberto ¡Órale! ¡Órale! ¡Lo sabe todo! ¿Te fijas? Qué alegría estar en familia Estar disfrutando de la presencia de Carlos Cuevas Que hace apenas unas semanas nos trajo al radio su nuevo disco Y estoy feliz de presentarlo ahora por televisión, me la debías, corazón No, claro Venir aquí Estoy ansioso de venir Qué bueno que se me da la oportunidad ahora, hermanita linda Y que te vengo a presentar a todo tu público, es bastante Este disco que es precios Bueno, es que escogiste unas canciones Sí, sí, como no Unos duetos El DVD está de lujo Tú empiezas a escuchar este disco Nada más te digo, amiga, amigo mío Y te quedas con Carlos Cuevas Haces trío y empiezas a cantar con ellos Sí, sí Esto se llama Los boleros de oro de la música tropical Así es A ver, a ver, platícanos el proceso Todo lo que hay detrás de un trabajo tan profesional como todo lo que tú haces Pero este disco tiene algo especial Fíjate que tiene algo especial porque teníamos la inquietud en la compañía Sony Music De hacer un disco así Con una gran orquestación Ya alguna vez hice un tributo a la santanera Sí, señor Y que aquí presenté también contigo Sí, señor Y que nos fue muy bien Fuimos hasta disco de platino, son 90 mil copias Nomás te faltó la caperucita Esa no la grabaste Ah, sí Que es en la que dije Qué ojos grandes que tienes, abuelita Me faltó esa Esa no Pero para otra Pero ya teníamos muchas ganas de volver a hacer una orquestación así Ahora hicimos un homenaje a la matancera Había dos honores a la santanera Y la matancera La matancera es mucho más antigua Entonces dijimos ¿Por qué no hacemos los boleros de la música tropical? Que cantara alguna vez Y que tocara la matancera Celia González Bienvenido grande Celia Cruz Etcétera Y escogimos este repertorio que es bellísimo Ah, bueno ¿Cuántos se quedan afuera En una selección así Para grabar cuántos temas, Carlitos? Grabamos 13 13 temas Grabamos Pero oímos 120 Fíjate nada más Y de esa lista Empezamos a depurar, a depurar Y salieron estas 13 Los arreglos De Aneiro Taño Un gran maestro Aneiro es uno de los mejores arreglistas Músicos que han venido de Cuba para México Su padre Hizo un arreglo en este disco Que se llama Quizás, Quizás Que es divino Buenísimo Y que en el transcurso de lo que estaba metiendo yo voz Y grabando esto Murió, fíjate nada más En La Habana Qué fuerte O sea que todo se vino Todo resultó para bien A pesar de la muerte de mi querido maestro Taño Pero yo creo que desde el cielo nos mandó La gran suerte de que este disco sonara tan bonito Los duetos sonaran tan bien Este Aneiro escogió cada canción para los duetos Escuchó a los demás cantantes Y dijo esta canción le queda a Lila A Pancho Con Pancho y Lila han trabajado muchísimo Él, Aneiro Aneiro lleva ocho Grammys ganados con Lila Downs Aneiro, imagínate nada más Y dijo, bueno, pues a Víctor García Que también yo lo escogí porque tenía muchas ganas De que ese chavo canta divino Qué lindo, ¿verdad? Qué buen artista es Buen artista, buen cantante Hicimos un tema que se llama Perdón, vida de mi vida Que lo hizo a nivel Charly Isaac Es como mi hermanito chiquitito Que hace mucho tiempo conocí Que viene a cantar tan bonito Este canción que se llama Que el canela Que se queda el infinito Sin estrellas Y la que me dio una gran sorpresa fue Kika Edgar, no porque dudar de su talento Qué buena es, ¿verdad? Es histriónica Tiene una voz bellísima Kika Edgar es una de las mejores artistas que ha nacido en México Sí, de acuerdo Qué grande es, qué grande eres Kika, te agradezco que hayas estado en México El video que yo vi de tu disco Cuando lanzaste Lo primero que vi en Facebook Fue ese tema buenísimo Que grabaste con él Sí, 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 cómo no Y les quedó Pero bordado Sí, ya lo pagarás Sí, eso es genial Padrísimo A ver, este es para oírlo Para bailarlo Este lo pones en cualquier momento Para armar la fiesta Para oírlo en la intimidad Es un disco para todos los momentos En la carretera Claro Después de que También Desayunes También Antes y después de Como diría Una canción de Marcelo Antes, después y después de Oye, no, pero fíjate que sí Es para todos Yo siempre hago de sus familiares El bolero está dedicado Para todos los enamorados Para toda la familia Precioso Entonces Siempre he cantado al amor A la pareja de enamorados Oye, qué tal si damos una probadita Así como entramos Con el dueto Con Pancho Céspedes A quien admiro y quiero tanto Sí Un poquito con Lila Downs Por favor Sí Lágrimas negras Me encanta Un himno en Cuba Venga ya Viene video Este tema bellísimo Por favor cántalo Como tú sabes Lila Tan hermosa Muchas gracias Carlitos Con todo mi cariño Para ti Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya se han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Ya sé que se van a quedar picadísimos Gran disco este de Carlos Cuevas Este sí en físico mi Carlos Ya sé que estás en todas las plataformas Y lo puedo bajar Pero este en físico para tener el CD Con todos los videos que te aventaste además Haciendo los duetos en un día Seis horas No es cierto Hacimos de seis horas Porque contribuyeron muy bien Mis compañeros Llegamos y nos dijimos Vamos a correr el show Como si estuvieramos en un show Y mis invitados Como en el programa que tengo Que ahorita te voy a hacer un comentario Venga de ahí Porque este Yo veo a Carlos Cuevas A un Carlos Cuevas tan Tan bien parado Creo que el programa de televisión Ser anfitrión de tu programa Te ha dado unas tablas ahora Para lo conduces Cantas Estás en tu casa Recibes a tus amigos Qué maravilla El Carlos que era timidón Ajá No, ya Si ya lo echaste a la basura Fíjate que Cuando te acuerdas Yo te vine a preguntar Bueno, te vine a pedir consejo Cuando iba a empezar Iniciar este programa Que me contrataron por tres meses ¿Y cuántos años llevas? Siete Ya vamos a cumplir ¿Y los que faltan? Pero fíjate que yo le vine a preguntar A mi querida hermana Janet ¿Cómo le hacía? Y me dijo Pues sé tú Es que no hay otra Entonces Pues trato de ser yo En el programa Y me ha funcionado bien Aparte que tengo un Talentosísimos ahí Ricardo Caballero Mi compadre Que lo conoces bien Que ha estado aquí Dice que es mi sobrino ¿No ves que los dos Tenemos el mismo defecto En la barba? Y ahora es mi compadre Porque le bautice a su hijo Que lindo A Ricardito Un beso Un beso para toda la familia Los académicos Que son el trío O el quinteto Que están tocando Que buenos son Tocan y acompañan a cualquiera En el tono que sea La disposición de ellos Y el maestro Nájar Ahora en el piano Uf Un programazo La neta sí Estamos muy felices Porque es el único programa A nivel Pues hispanoamérica No hay otro Carlos Que se le dé el tiempo De dos horas A la música Bravo Felicidades Y se ve que lo gozas Gracias a Dios Y cómo haces para tus giras Y para todas tus presentaciones Fíjate que Gracias a Dios Soy tan disciplinado Que yo agendo Por mes Entonces ya cuando Pregunto a la oficina De estas fechas Pues ya Ellos me van Deslindando responsabilidades Y van haciendo Los itinerarios Y entonces ahora De Guadalajara Nos vamos a A Tijuana Y regresamos a Jalapa Y ya me mueven Como trapo Y acabas de presentar En España El disco Con mucho éxito Bendito sea Dios Y esa Esa trascendencia A mí me encanta Donde llega Carlos Cuevas Bien recibido Muy aplaudido Gracias a Dios Y los discos Super vendidos En un momento En el que La industria La verdad No está fácil Y tú Carlos Eres un gran vendedor Fíjate Gracias a Dios Janet Que tengo la fortuna Y lo voy a decir Porque lo tengo que decir Ya son Es la sexta semana Que vamos No bajamos del tercer lugar Uno, dos, tres Y volvemos a subir O volvemos a bajar Sí señor Bendito sea Dios De ventas A nivel nacional Es un discazo Es un orgullo De veras Tus redes sociales Carlos Es carlos Guión bajo Cuevas En twitter Carlos Cuevas Oficial En mi página En instagram También soy carlos Oficial Soy carlos Y ahí está siempre Y él contesta Y siempre está Siempre contesto Y a veces Con su público A veces hasta Me regañan por andar Hablando de política No, no hablando Compartiendo Opinando No, no, no opino Ni siquiera opino Nomás comparto Y me ponen unas friegas Porque ya sabes quién es Pero hay que hacerlo Pero hay que hacerlo Ah, no, claro Oye, somos ciudadanos Un beso a Marta A tu mujer Ahí está A tus hijos preciosos Que los adoro Igualmente a mi Jime Gracias Carlos Sabes que te quiero mucho Que siempre Que tenga la oportunidad De venirte a visitar Y que me abra las Las puertas de tu corazón Estoy feliz Es tu casa Gracias Hasta pronto Y felicidades por el disco Gracias Que sigan los éxitos Gracias Carlos Cuevas En la mujer actual Me voy al corte Alegría Eso Ya la pagará Ya la pagará Ya la pagará